Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Eduardo Zorro y soy el gerente general de FONTUR, el Fondo Nacional del Turismo. Pues para FONTUR y para el país un evento de esta magnitud es absolutamente importante. Nosotros en FONTUR, como fondo de inversión para el desarrollo de proyectos turísticos, es fundamental desarrollar esta actividad y dotar al país de instrumentos para fortalecer el turismo a través de la competitividad, la promoción y la infraestructura. Que Colombia sea vista como un país a los ojos de todo el mundo, un país que está en permanente desarrollo y que las cifras del turismo se van incrementando, es fundamental. Por eso este tipo de eventos para nuestro país y para nosotros como impulsores del desarrollo turístico del país es fundamental. Son más de 120 países mirando al nuestro como un país absolutamente interesante de ver, el país del realismo mágico. Medellín es la ciudad más innovadora del mundo. Yo creo que eso lo dice todo. Ese es el título que le genera a Medellín toda la responsabilidad del mundo porque todos quieren conocer a Medellín. Los propios y los extranjeros quieren compartir realmente de este desarrollo, de este motor de desarrollo permanente en que estamos en Medellín todos los días. Medellín es una ciudad encantadora, maravillosa y le ha abierto las puertas y los brazos a todas estas personas, de estas delegaciones y pues como vimos al señor Talepri Fai, el secretario de la OMT, está absolutamente fascinado y así lo están todas las personas que están ahí. Estamos en un proceso de desarrollo y de permanente evolución. Hoy contamos con unos destinos de talla mundial muy interesantes. Básicamente son cuatro que son Santa Marta, Cartagena de Indias, San Andrés y el paisaje cultural cafetero. Y están dotados ya de infraestructura, de procompetitividad, es un país con buena promoción. Entonces cada vez vamos creciendo más. Yo creo que las cifras que han dado en esta reunión pues lo muestran y lo cuentan todos. Medellín, todos por la vida.